Amante y bondadoso Padre, alabado sea tu nombre, porque grande es tu amor y tu misericordia. Gracias porque estamos reunidos en tu nombre. Gracias porque nos permites estar unidos como iglesia. Te rogamos que en este culto, Señor, al estudiar tu palabra, tú puedas hablarnos a nuestra mente y a nuestro corazón. Que al salir de este lugar, podamos decir que nos hemos encontrado con el Salvador. Por rogártelo en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bienvenidos, bienvenidos a nuestro culto de adoración aquí en la iglesia universitaria en Montemorelos. Anhelando, deseando de todo corazón que pronto puedan estar aquí presentes. Que puedan venir para que estudiemos la palabra juntos, adoremos al Señor a través de cantos. Y podamos convivir con esta iglesia que se reúne cada sábado en este lugar. En esta mañana, bueno mediodía, quiero compartir con ustedes un tema muy, muy especial. Y voy a empezar presentando una fotografía que va a aparecer aquí en la pantalla. De algo que sucedió hace algunos años. Un año antes de que yo naciera, así que ya se imaginan, han pasado varias décadas. Esa historia sucedió el 13 de octubre de 1972. Algunos de ustedes todavía no estaban aquí, ¿verdad? Sus papás tal vez todavía no se casaban. Pero cuando el mundo era joven, sucedió en 1972 una historia muy interesante. Dramática, dolorosa, impactante. 40 pasajeros y 5 tripulantes de un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya sufrieron un accidente. Viajaban de Uruguay hacia la ciudad de Santiago de Chile. Y al ir viajando, errores humanos hicieron que el avión, en vez de dirigirse por la ruta correcta, tomara una desviación hacia las montañas, hacia la cordillera que usted y yo conocemos como los Andes. Montañas que oscilan entre los 4 y 6 mil metros, 4 mil o 6 mil metros. Y sucede que el avión al ir viajando, de pronto empezó a perder altura. De tal manera que de pronto los que viajaban en el avión notaron que las montañas estaban cerca de ellos, las podían ver. Imaginen ustedes el pánico, la desesperación que empezó a reinar en ese avión. Imagínense ustedes a los pilotos, a los sobrecargos. Cuando de pronto empezaron a notar que el avión empezaba todavía a perder más y más y más altura. Hasta el punto que una parte del avión rosa una montaña, la ala derecha se desprende y golpea la parte trasera del avión. Y lo parte en dos. Pues al momento de partirse, la parte de atrás se destruyó. La otra parte del avión empezó a descender, pierde el ala izquierda. Y la montaña que tenía un desnivel le permitió al resto del avión, como si fuera esquiando, bajar a la parte del valle. Pero en el lugar donde se detuvo, el piloto, el copiloto y parte de los que viajaban, fallecieron. Esta historia se conoce como la historia de los sobrevivientes de los Andes. Porque de esos 45 que viajaban, 45 personas que viajaban en ese avión, 16 pudieron sobrevivir. 72 días permanecieron en las montañas, en los Andes, los 16 sobrevivientes. Y llegó el momento en el cual ellos se dieron cuenta que habían quedado abandonados. Porque dejaron de buscarles y dijeron, tenemos que salir de aquí. Era temporada en la cual caían fuertes nevadas. Ellos esperaron a que llegara el momento indicado e iniciaron una travesía de 10 días. Hasta que encontraron un lugar donde pudieran ayudarles. Fue desesperante, fue traumático. Porque para ellos poder sobrevivir, realizaron actos que fueron más allá de la ética cristiana. Más allá de la ética de cualquier tipo. Porque llegó el momento en el cual los alimentos se acabaron. Y el único alimento que ellos pudieron obtener fue de los cuerpos, de los amigos y compañeros de viaje. Fue algo sumamente traumático. Pero que marcó un antes y un después en cómo el ser humano puede llegar a sobrevivir. Les comparto una foto en el cual los primeros rescatistas llegaron a salvar y ayudar a esas dos personas que emprendieron el viaje por 10 días para tratar de salvar el resto de la tripulación. Les muestro la foto en el momento en que un helicóptero llegaba al lugar del accidente. Los periódicos de ese tiempo compartieron la noticia. Y cuando se cumplieron 40 años, 40 años del aniversario en el cual este grupo de personas sobrevivió, se celebró un partido de rugby. ¿Por qué? Porque los 40 que viajaban en ese avión eran miembros de un equipo. Y algunos de los que viajaban allí eran familiares. Así que a los 40 años del aniversario, se reunieron para celebrar con un partido, el haber sobrevivido. La periodista Martelena Violante asistió a la conferencia de Carlos Pais, uno de los sobrevivientes. Y ella presenta algunos puntos que Carlos presentó en esa conferencia de cómo ellos pudieron sobrevivir. En primer lugar, Carlos Pais dice que para sobrevivir en la vida, tenemos que poner a los demás en primer lugar. Número dos, ser flexible con las tácticas. Es posible que tu equipo tenga un objetivo del que no se pueda despegar. Pero recuerda que no existe solo un camino para lograrlo. La nuestra es una historia donde desafiamos en no. La negativa la tuvimos cuando el avión se cayó, cuando cancelaron la búsqueda. Empezamos a plantearnos la manera de rescatarnos a nosotros mismos. Y luego, cuando la avalancha nos dio el último de los golpes, nos rehusamos a morir. Número tres, elige a tu gente con cuidado. Es indispensable escoger a las personas indicadas para los trabajos correctos. Los miembros del equipo de rugby eran muchachos universitarios que estudiaban diferentes carreras. Esto permitió que cada uno ayudara como podía tras la tragedia. Se dividieron en dos equipos. Los expedicionarios que buscaban rutas de salida. Y los trabajadores que eran los que se encargaban de la supervivencia diaria. Había tres estudiantes de primer semestre de medicina. Y ellos asumieron su papel como médicos. Y lo hicieron de tal manera que se empezaron a convencer que eran médicos de verdad. Roy Harley, que iba en el primer año de ingeniería. Y fue quien armó la antena para escuchar la radio. Número cuatro, mantén el optimismo frente a la adversidad. Es indispensable conservar vivo el espíritu de tu equipo en los momentos de crisis. Para evitar el derrotismo. Desde los Andes, menciona él. Antes del día 10 estábamos en actitud de espera. Pero cuando avisaron que cancelarían la búsqueda. Porque ellos escucharon en ese radio. Que pudieron implementar allí. Mi amigo Gustavo Nicolich me dijo. Te tengo una buena noticia. Ya no nos buscan. Eso quiere decir que ahora dependemos de nosotros. Y no de los de afuera para vivir. Número cinco, predica con el ejemplo. Se trata de saber que lo que le pides a tu equipo es lo mismo que tendrás que entregar. Sin importar tu rango. La historia de los uruguayos es considerada un milagro. Por los sacrificios que los jóvenes tuvieron que hacer. Por igual. Sin importar su historia o condición social. Algunos dicen que tuvo que ver con actitud. Sí. ¿Cómo sobrevivir? Se dice que un mes tarde. Después de haberlos rescatado. Una expedición por tierra. Y aire llegó al lugar del accidente. Los restos de los fallecidos. Fueron enterrados en un lugar cercano. Y sobre la tumba. Se colocó una cruz de hierro. En honor a las víctimas. Sobre ella. Escrito en el metal. De un lado se podía leer. El mundo a sus hermanos uruguayos. Y por el otro. Más cerca. Oh Dios. De ti. El resto del fuselaje. Fue quemado. Para frustrar. A los buscadores. De curiosidades. Que historia tan interesante. Los sobrevivientes. Desde los Andes. 1972. Ahora estamos. En el. Siglo. En el año de mil. Dos mil. Diecinueve. En pleno mes de marzo. Dieciséis de marzo. Pero. Bien podemos entender. Que la vida. En todo momento. Te lleva a una serie de acciones. Que te permiten. Vivir. O sobrevivir. Es más. Existen guías. Y cursos. Para sobrevivir. En guías mayores. Damos algunas instrucciones. De como usted puede. Sobrevivir. En casos. Pues. Si de pronto. Usted se pierde. En el bosque. Usted también puede aprender. En los clubes. En cursos. En manuales. Como sobrevivir. En la nieve. En el desierto. En el mar. En el bosque. En las montañas. Sin agua. Sin comida. Sin instrumentos. De orientación. Como sobrevivir. En el trabajo. En los negocios. Como sobrevivir. En una ciudad. En el matrimonio. Solo. Acompañado. En grupo. Sobrevivir. Con novia. Sin novia. Sobrevivir. El 14 de febrero. ¿Verdad? Hasta colocaron una foto. Con la bandera. Media hasta. ¿Verdad? En honor. A quien está solo. El 14 de febrero. Como sobrevivir. Con suegros. Sin suegros. Con cuñada. Con cuñado. Y tantos. Etcéteras. Que hay. Si. Y más. Como sobrevivir. Con pastor. Sin pastor. O pesar del pastor. ¿Verdad? Guía. Tips. Recomendaciones. Porque. Sin duda. Todos. Queremos vivir. No queremos. Luchar. Para sobrevivir. Y es que. En la vida diaria. Tantas cosas suceden. Simples. Complejas. Que nos ayudan. A mantenernos con vida. Simplemente. El acto de respirar. El acto de que nuestro corazón. Estén en movimiento. Nos permite. Que tú y yo. Pensemos. Hablemos. Caminemos. Realicemos nuestras actividades diarias. Tengamos sueños. Ilusiones. Cosas sencillas. Complejas. Que el Señor. Nos permite vivir. Para tener. Una vida. De excelencia. Vivir. Sobrevivir. No podemos negar la realidad. La escritura dice. En primera de Pedro. Capítulo 5. Versículo 8. Lo siguiente. Sed sobrios. Y velad. Porque vuestro adversario. El diablo. Como que cosa. Como león rugiente. Anda. Alrededor. Buscando. ¿A quién? A quien devorar. Si. El enemigo. Mira. Quiere destruirte. Quiere acabar contigo. Quiere aniquilarte. Perseguirte. Molestarte. Estorbarte. Martirizarte. Esclavizarte. Distraerte. Entretenerte. Capturarte. De una. Y mil. Maneras. Para desviar. Tu atención. De nuestro Señor. Jesucristo. Y hacer que te concentres. ¿En qué? En todo. Pero menos en Cristo. Concentrarte. En todo. En pasatiempos. En deportes. En cosas buenas. En cosas malas. Pero. Capturar toda tu mente. Capturar toda tu atención. Que a pesar de que estás haciendo cosas buenas. Te distraigas. Y no pongas tu atención. En el único. Que hace posible. Que nuestra vida espiritual. Tenga crecimiento. Sí. La escritura dice en Gálatas 6.7. No se engañen. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre. Todo lo que el hombre siembre. Dice la escritura. Eso mismo cosechará. O eso también segará. Todo lo que tú. Tú inviertas. En qué pases tu tiempo. Cómo. Usas tu mente. Eso es lo que tú vas a cosechar. Si pasas tiempo con un instrumento musical. Y yo recuerdo que hace años. Podría decir hace 10 años. Había. Un video. Un video que. A muchos nos gustaba ver. De un músico. Que tocaba guitarra. Pero que no tenía brazos. Cómo fue que ese. Joven. Pudo tocar guitarra. De una manera. Magistral. Que. Lo invitaron a muchos. Eventos. A lugares muy especiales. Bueno. Dice yo. Tomé la guitarra. Y empecé a jugar con ella. A pasar tiempo con ella. Y dice. Y de pronto. Empezó. A sonar. Música. Y después. Él tocaba. Y cantaba. Alabando. En nombre de Dios. El tiempo que tú inviertas. En algo. En su determinado momento. Vas a obtener recompensas. Los músicos que están aquí. No tomaron el violín. No tomaron la flauta. No tomaron su instrumento. Que ejecutan. Hoy. Y mañana. Empezó a sonar. Pasaron años. En algunos casos. Cinco. En algunos casos. Diez. Algunos de los tres años. Y ahora están. Recogiendo la recompensa. De lo que invirtieron. Sí. Entre más. Más tiempo. Pasas con Cristo. Entre más tiempo. Estés con Él. Más. Vas. A reflejar. De Él. Saben. Y eso lo vemos. Por ejemplo. En acciones. Que realizamos. Con nuestros clubes. Usted. Sabe. Que. Todo conquistador. De esta iglesia. Tiene un lema. Que se extendió. A los aventureros. Y que ahora. Se ha extendido. También. A los días mayores. A los días mayores. Instructores. Y avanzados. Es decir. A todo lo que es. Ministerio juvenil. Con otros. Ocho ministerios. Todo empezó. En el grupo. De niños. Adolescentes. De nuestra iglesia. Ellos tienen un lema. Que suena así. Siempre. Sirviendo. Al Salvador. Y ellos. Cuando uno. Quiere que expresen. El lema del club. Uno. Les dice. Dulos. Ellos responden. Siempre sirviendo. Al Salvador. Y cuando. Están en los campos. Y. De pronto. Alguien ahí. Se levanta. Y dice. Dame una D. Dame una O. Y el club responde. Dame una D. Ellos gritan. Dame una O. Y así. Sucesivamente. Hasta que llegan. A la letra S. Como dice. Dulos. Y ellos. Fieles al club. Dicen. Una vez Dulos. Siempre Dulos. Es decir. Cuando se vayan de aquí. Porque a veces. La vida. Nos lleva. De un lugar. A otro. El Señor. Nos dirige. A cumplir. Nuestros sueños. Nuestras metas. El plan. Que Él tiene. Para nuestra vida. Se los encuentra. Uno. En el sur. Del país. En el norte. Del país. En Estados Unidos. En otros países. Y dicen. Yo también. Soy Dulo. Porque nosotros. No decimos. Dame una C. Dame una R. Dame una I. Dame una S. Dame una T. Cristo. Cristo. Porque Cristo. Porque Cristo. En vosotros. Dice. La Escritura. La esperanza. De gloria. Cristo. Es nuestra esperanza. Cristo. Es nuestra guía. Cristo. Para ti. Para mí. Es todo. Sí. Queridos hermanos. Que nos ven a través de la televisión. Nosotros estamos aquí. Para Cristo. Y estamos por Él. Para servirle a Él. Para cumplir. La misión. A la cual. Él nos ha llamado. A realizar. Y lo hace de una manera muy interesante. En un. En el sentido de. Él. Como nuestro Salvador. Una comunidad. Una iglesia. Y usted y yo. Como creyentes. Podemos ponerlo. Dios. La iglesia. Y yo. La iglesia. Dios. Y yo. O yo. La iglesia. Y Dios. Y todas sus combinaciones. Que puedan derivarse. Pero el Señor. Anhela. Que usted y yo. Unidos. En el amor de Cristo. Podamos. Vivir. Una experiencia. Extraordinaria. Con Cristo Jesús. Sí. Porque la iglesia. De mi casa. Es decir. Mi familia. La iglesia. De mi comunidad. Hacia adentro. En las actividades. Que realizan. Para el fortalecimiento. Pero también. Hacia afuera. Al alcanzar a otros. Y compartir. El amor de Cristo. Dios. En todo su poder. En su relación. Con otros. En su relación. Conmigo. Sí. Yo. Como persona. En mi relación. Con otros. En mi relación. Con Dios. Como creyente. Pero. Como puedo yo. Vivir. Y no solo. Sobrevivir. Bueno. Saben. La Sagrada Escritura. Nos presenta. En la primera. Carta. Que Pedro escribió. En el capítulo. En el capítulo 5. En el capítulo 5. Versículo 1. En adelante. Algunas cosas. Muy. Muy interesantes. Ese capítulo. Responde. Responde. A lo que. En el capítulo 4. El versículo 2. En adelante. Menciona. Dice la Escritura. Lo siguiente. Amados. Primera de Pedro. Capítulo 4. Versículo 12. Amados. No sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciera. Versículo 13. Al contrario. Gozaos. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Versículo 14. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo. Sois bienaventurados. Bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios. Hace a ellos. Por lo que hace a ellos. Él es blasfemado. Pero por vosotros. Es que cosa. Glorificado. Versículo 15. Dice. Así que ninguno de vosotros. Padezca como homicida. Ladrón. O malhechor. O por entrometerse en lo ajeno. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano. Que cosa dice. No se avergüence. Si no glorifique a Dios. Por ello. Como usted y yo podemos salir adelante en medio de la prueba. Como usted y yo podemos salir adelante en medio de la tribulación. Como podemos enfrentar los desafíos personales. Los desafíos de familia. Los desafíos de la iglesia. Como podemos usted y yo salir adelante. Cuando en nuestros negocios. En nuestros quehaceres de la vida diaria. De pronto llegan momentos de tribulación. Que hacen que usted se estremezca. Hace que de pronto usted dude. Hace que de pronto usted no entienda lo que está sucediendo a su alrededor. Bueno. El capítulo 5. Nos brinda algunas joyas. Nos brinda algunos pasajes. Que si usted y yo. Los tomamos en cuenta. Si usted y yo los recordamos. Sin duda. En los momentos más difíciles. Usted y yo. Con la ayuda del Señor. Vamos a sobrevivir. Y entonces vivir una vida plena en Cristo. Porque es allí. Donde el versículo 8. Que ya leí. Aparece. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario. El diablo como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Como nosotros vamos a salir adelante cuando el devorador quiera destruirnos. Como usted y yo vamos a salir adelante cuando el enemigo que anda como león rugiente. Quiere destruir tus sueños. Quiere acabar con tu vida. Quiere estorbarte en tu caminar con Cristo. En tu relación con tu familia. En tu trabajo. En tu escuela. Como bueno. El capítulo 5. Antes y después. Nos brindan. Nos muestra. Lo que usted y yo podemos hacer. Y como el Señor actúa. Porque. Déjenme decirle. Que la prueba viene. Pero cuando usted y yo nos aforramos a Cristo. Su fe se fortalece. Si. Su vida cristiana adquiere una dimensión diferente. Y usted sentirá que su relación con Dios es aún más estrecha. Los primeros cuatro versículos. Los presenta Pablo de una manera muy interesante. Voy a leer algunos. Algunas porciones. Que yo he subrayado en mi Biblia. Que trato de recordar muy frecuente. Y que en muchas de las decisiones que yo he tomado. Me han ayudado. Por ejemplo. El capítulo 5. Versículo 1. Dice. Pedro. Yo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo. Anciano también con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo. Número. Uno. Hay que pensar que Jesús padeció. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice la escritura en el versículo 2. Apacentar la grey que está entre vosotros. Y aquí aparece el aspecto positivo y un aspecto negativo. En el aspecto negativo dice que nosotros debemos de cuidarla no por fuerza. No por ganancia deshonesta. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están. Dice la escritura que nosotros quienes dirigimos la iglesia. Quienes servimos a la iglesia. Debemos apacentar la grey de Dios de una manera especial. Dice la escritura cuidando de ellos. De una forma agradable. De con todo el ánimo posible. Con mucho cuidado. El final del versículo 3. Dice siendo ejemplos de la grey. Porque dice el versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Vosotros recibiréis. ¿Qué cosa? La corona incorruptible de gloria. Y entonces a continuación en los versículos 5 al 10. Aparecen algunas cosas que son importantes para usted y para mí como cristianos. Y Pedro aquí lo presenta en el contexto a los jóvenes. Aquí la mayoría son jóvenes. Y los que ya no estamos jóvenes por fuera. Estamos los jóvenes por dentro. Y si usted está de acuerdo. Pues que bueno. Y si no déjame decirle que usted se ve muy bien. Y debe disfrutar la vida en Cristo. Versículo 5. Escuche bien. Igualmente jóvenes. Están ¿qué cosa? Sujetos a los ancianos. Sumisos unos a otros. Y revestidos ¿de qué cosa? De humildad. El versículo 5. Nos invita que usted y yo nos respetemos. Que nosotros le demos a cada quien su espacio. Que en vez de pelear. En vez de ser combativos. Dice la escritura. Seamos sumisos unos con otros. Y que nos revistamos de humildad. El versículo 6. Es aún más fuerte. La escritura dice. Humillaos. Pues bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él los exalte. ¿A qué cosa? A su debido tiempo. El versículo 7. Menciona. Algo que usted y yo debemos hacer. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Porque Él tiene cuidado de vosotros. El versículo 8. Encierra también. Entre la advertencia. Una recomendación. Sed sobrios y velar. Versículo 9. Resistir. Firmes en la fe. Versículo 10. Dice. Pero el Dios de toda gracia. Que nos llamó a su gloria eterna. En Jesucristo. Después que hayáis. Que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo. Os. ¿Qué cosa? Perfeccione. Afirme. Fortalezca. Y establezca. Y miren. Hay algunas cosas que. Se desprenden. Algunos pensamientos. Que aparecen aquí. Que pueden ayudarnos. Número uno. Existe. Una ley. De humildad. Delante de Dios. Sí. El cristiano debe entender. Que lo que hace. Que lo que tiene. Que sin duda nos ayuda. No es. Para derrocharlo en placeres. Que no edifiquen. Usted y yo debemos estar sujetos al Señor. Lo que somos. Lo que tenemos. Lo que nos ha permitido administrar. Porque. Debemos ser humildes. Delante del Señor. Pero existe algo más. Hay otra ley. No solo la de humildad. La de humildad. También. De confianza. Como dice el versículo 7. Echad. Toda vuestra ansiedad. Sobre él. Toda vuestra ansiedad. Sobre él. Porque él. Está a cargo. De lo que sucede. En el universo. De lo que sucede. En este mundo. De lo que sucede. En un país. De lo que sucede. En una ciudad. De lo que sucede. En tu vida. En tu familia. En tu comunidad. De lo que sucede. Debemos de confiar en él. Porque. Con ansiedad. O sin ansiedad. El Señor. Está en control de todo. Y él nos invita. En esta tarde. A que. Dejemos. Todo en él. Porque él tiene cuidado. De vosotros. A mí. La escritura lo dice. Y lo han escuchado. Incluso. Lo hemos cantado. De que. Si usted. Y yo. Dejamos las cosas. O ponemos a Dios. Primero en todo. Sin duda. Veremos. Como el Señor. Actúa. En nuestra vida. Como el Señor. Actúa. En nuestra familia. Como el Señor. Actúa. En nuestra escuela. Como actúa. En nuestra comunidad. Hay una ley. Una ley. De humildad. Pero también. Una ley. De confianza. En Dios. Pero también. Existe una ley. Que implica. El esfuerzo. Humano. Es decir. La atención. Humana. En la cual. Usted y yo. Debemos estar atentos. En lo que el Señor. Hace en nuestra vida. En lo que el Señor. Presenta. En su palabra. En como el Señor. Actúa. A nuestro favor. Y. Como nosotros. Debemos depender. En él. Porque el versículo. Ocho lo menciona. Sed sobrios. Y velad. Porque nuestro adversario. El diablo. Como león rugiente. Anda alrededor. Buscando. A quien devorar. A usted. A mí. Nos corresponde. Sed sobrios. Y velad. Porque cuando viene la tentación. La escritura dice. Que el Señor. Siempre envía la salida. Es decir. Él nunca nos deja solos. Pero también. Hay una ley. En la cual. Usted y yo. Debemos. De participar. Debemos. Resistir. Dice el versículo nueve. Resistir. Resistir. Saben. Porque cuando usted y yo. Confiamos en el Señor. Ponemos. Nuestros deseos en él. Nuestros sueños en él. Nuestras tribulaciones. Nuestros planes. Todo. El Señor nos dará la victoria. Y eso. En cosas prácticas de la vida. Por ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes. Estuvieron ayer por la tarde. En la ciudad de Monterrey. Bueno. Aquí no estaba lloviendo. No estaba lloviendo. Y a veces uno comete errores. No. Revisar. El estado del tiempo. ¿Verdad? Ah. Está haciendo frío. Ah. Pues nada más me llevo la chamarra. ¿Va a llover o no va a llover? Y saben. Muchos de nosotros nos enfermamos. Simplemente porque. No revisamos. Cómo va a ser la temperatura del día. Nos bañamos. Salimos con manga corta. Y de pronto. A las diez de la mañana. Está frío. ¿Verdad? Y regresa a las doce. Y hace calor. Pero a las tres. Ya está lloviendo. Y en la tarde. Más tarde puede caer nieve. No se ha caído aquí. Bueno. Fui a Monterrey a recoger algunas cosas. Entre ellas. Dos mil quinientos libros. Pero en vez de llevar un vehículo cerrado. Me llevé una camioneta pick up. De caja. ¿Qué hago? ¿Qué hago? El trafical. A vuelta de rueda. Llego allá. Se acaba. Deja de llover. Dije. Qué bueno. Bueno. Cargo la camioneta. Llena de libros. Y digo. Bueno pues. ¿Ahora qué hago? Espero que no esté lloviendo allá. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al salir de Monterrey. Estaba lloviendo. ¿Qué hago? Bueno. Déjeme decirle. Que hay un truco. Cuando tú vas en una camioneta. Y está lloviendo. La velocidad. Hace que el agua no caiga. Toda en la caja. Sí. El vehículo avanza. La resistencia del aire. La velocidad. Y el agua. Mucha del agua. No cae en la caja. Y eso lo aprendí cuando era niño. Cuando se permitía. ¿Verdad? Que algunos pudiéramos viajar en la caja. ¿Verdad? Y llovía. Y llovía. ¿Verdad? Y nosotros pegados. A la cabina. Y no nos mojábamos. Así que. Avancé. 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 Llegué. Con los dos mil quinientos libros. Un poco húmeda. Algunas cajas de arriba. Pero el contenido. Sin mojarse. A veces tenemos que resistir. Tenemos que aguantar. A veces tenemos que llorar. Tenemos que arrodillarnos. Tenemos que buscar ayuda. Porque sabe. El Señor. Quiere. Y anhela. Como dice la escritura. En medio de la tribulación. El versículo diez. Dice. Él mismo nos perfeccionará. Nos afirmará. Nos fortalecerá. Y nos establecerá. Sí. Es lo que dice. En la parte final del versículo diez. Eso. El Señor lo puede hacer posible en su vida. Lo cree usted. Si usted lo cree. Dígale a la persona que está al lado de usted. Si es su esposa. Su esposo. Su amiga. Su amigo. Dígale. Lo crees. Y si usted lo cree. Diga. Sí lo creo. No lo escucho. Lo cree. Sí lo creo. El Señor lo puede perfeccionar. El Señor. Lo puede afirmar. Lo puede fortalecer. Y establecer. Sabe. Porque hay cosas muy interesantes en este versículo. Por ejemplo. A través de las dificultades. El Señor. Renueva su imagen en usted. Sí. Saben. La palabra que el Señor utiliza. Que la escritura aparece. Para decir. Que el Señor. Nos afirmará. Tiene que ver. Como cuando usted se quiebra un hueso. Se quiebra usted un hueso. Bueno. El profesor Castañeda. Se acaba de unir. Al club de los fracturados. Cuando lo vi la primera vez. Después de su operación. Le dije. Traigo tu carta de retiro del fútbol. ¿Saben por qué? Porque mi carta de retiro del fútbol. Fue jugando fútbol con los muchachos. En un colegio también. Uno me tumbó. Yo no sé cómo. Cómo me tumbó. ¿Verdad? Llega una edad que uno ya no sabe. Ni cómo pasan las cosas. Pero caí sobre mi codo. Y se me quebraron dos costillas. Así que. Imagínese usted. ¿Qué le puedo decir? Por dos semanas. Yo sentía que el hueso se movía. Cuando me acostaba. Cuando me sentaba. Dos costillas. Y durante. Tardé casi un año. Para dejar de sentir dolor. Y para poder caminar. Como debe de uno caminar. Bueno. ¿Saben? El Señor dice. En la palabra. Que Él lo afirmará. Así como. Cuando dos huesos. Quedan. O un hueso queda fracturado. Así como. El Señor. Hace el milagro. A través. De la obra. De los médicos. A través del poder restaurador. Del cuerpo humano. Vuelve a quedar unido. El Señor. Puede hacer. Eso de su vida. Será que. Tus sueños. Se han quebrantado. Será que tu vida. Está hecha a pedazos. Bueno. Tengo una buena noticia. En esta tarde. El Señor. La puede. Nuevamente. Afirmar. A restablecer. La puede perfeccionar. Puede ayudarte. Cuando estés. En el momento. Más oscuro. De tu vida. No pierdas. La fe. Y la esperanza. Resiste. Férrate al Señor. Porque Él te dará. La victoria. Queridos jóvenes. Queridos hermanos. El Señor. Tiene una y mil maneras. Así como el enemigo. Tiene una y mil maneras. Una y mil maneras. De desviar. La atención. Del camino. De la salvación. El Señor. Tiene. Aún más maneras. De volver a restaurar. Tu vida. De volver a ayudarte. De renovarte. De darte una nueva visión. De perdonarte. El Señor. Todo lo puede. Simplemente. Tú y yo. Debemos. De refugiarnos. En Él. Porque la escritura. Dice. Que a través de las dificultades. El Señor. No solo. No solo establecerá. No solo. No solamente hará eso. También te restaurará. Y sabes. Cuando también el Señor. Te habla. De establecer. Cuando el Señor. Te habla. De fortalecerte. De perfeccionarte. Y afirmarte. Una de esas palabras. Tiene que ver. Como. Usa la palabra. Que tu vida. Puede ser. Como el granito. Esa roca. Sólida. Que resiste. Los vientos. Que resiste. Los temblores. Que resiste. Cualquier intento. Eso. Eso que permite. Esa roca. Permanecer. Es lo que el Señor. Puede hacer. También en tu vida. Y no solo eso. Cuando dice. Quiero establecerte. Es como cuando. Usted construye una casa. Ese es el uso. Esa palabra. El fundamento. Para que una casa. No se caiga. Tiene que tener. Un fundamento. Sólido. Y eso es lo que el Señor. Quiere hacer. Con tu vida. No quiere que andes. De aquí para allá. Sino que tu sepas. Cual es tu responsabilidad. Cual es tu misión. Cual es tu destino. Eso es lo que el Señor. Quiere hacer con tu vida. Pero lo más interesante. Es que. El Señor. Al darte todo eso. Lo hace para que estemos unidos. Como iglesia. Se dan cuenta. Eso es lo maravilloso. No somos una isla. O sea. No podemos andar en esta vida. Solos. Tenemos que estar unidos. A su iglesia. Ese cuerpo maravilloso. De creyentes. Que se equivoca. Pero que. Permite que el Señor. Los levante. Cuando tropiezan. Y los restaure. Y los prepare. Para el día de su venida. El Señor quiere eso hacer con tu vida. Y quiere hacer eso con la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes les gustan las alturas. ¿Le gustan las alturas a usted? Bueno un día que íbamos volando. Despegó el avión verdad. Y había montañas. Cerca del aeropuerto. Y yo veía como que el avión no quería subir. No quería subir. Yo no sé si los que en ese viaje iban. Doctor Jairo. El pastor Misael. Le decía. ¿A qué horas levanta más el avión verdad? Yo veía las montañas muy cercanas. En los momentos difíciles de la vida. El Señor te puede levantar. Porque yo no sé cuántos de ustedes les gustan las alturas. Saben. No me gustan a mí mucho las alturas. Pero imagínese usted que le dijeran. Tú vas a llegar a la altura de 7, 8 metros. Sin utilizar. Una soga. Una escalera. Un dron. O un avión. ¿Cómo pensaría usted que eso se pudiera lograr? Imagínese usted. Que le dijeran. Queremos que llegues a la parte de la pantalla. A la parte superior de la pantalla. Porque hay un tornillo verdad. Que hay que colocar allí. Y no hubiera escalera. Y no hubiera una herramienta. Saben. Hace días. Vi una fotografía. Ya lo han visto, ¿verdad? Ese juego tan interesante. Ese juego lo hacen en España. Y significa castillo. La palabra que ellos utilizan. Castelar. Castillo. ¿Saben? Un niño pequeño tiene que subir a la parte superior. Y vamos a ver un video. Para que puedan ver cómo lo hace. ¿Cómo puede alguien llegar a la altura? Sin necesidad. Sin necesidad. Más que de otro ser humano. Mientras sale el video. Y esperemos que salga el video. Un grupo de personas. Un grupo de personas. Probablemente más de 100. Se acomodan. Se acomodan. En la parte de abajo. Y de pronto. Alguien más. Se empieza. Se coloca en el centro. Y se sube. A la persona que está. En el centro. Luego otro grupo de personas. Sube. Arriba de la persona. Que ya subió a la persona que está en el centro. Y va formando una escalera humana. Para al final. El más pequeño de todos. El más pequeño de todos. Llegue a la cumbre. Yo pregunto. ¿Cuál es el más importante de todos? Todos son importantes. Porque el que llega a la cima. No puede llegar al menos. Que haya o exista un fundamento. Tan es importante como el que está abajo. Lo es como el que está en medio. Como el que está en la parte superior. Y es entonces. Que todo el mundo celebra. Incluso con lágrimas. El momento tan especial. Que es llegar a la cumbre. Ustedes lo están viendo en este panel. Y estar así. Por siempre. Con el Rey de Reyes. Y Señor de señores. Gracias.